bienvenidos a zozobrita music radio señores mucho contenido importante en este vídeo vamos a hablarte sobre la demanda que interpuso un empresario americano a yailín vamos a hablarte sobre tal y goya que se está debatiendo su vida en una cama de un hospital lamentablemente pero tenemos la fe y sabemos de que dios lo ayudará y saldrá airoso de esta situación que está pasando último caso del alfa y de otros artistas quédate hasta el final señores vamos a iniciar con el caso de yailín la más viral miren lamentablemente yailín pues sus problemas personales siguen sobresaliendo más que que su trabajo ustedes recuerdan que yailín en su último live acusó a un empresario artístico de la ciudad de nueva york llamado andú al music de que yailín había dicho de que éste le había robado 45 mil dólares ya de que se hizo el evento un solo solo mujeres en el yunar espal en la ciudad de nueva york yailín era la figura principal y como que había que darle 45 mil dólares a yailín y andú al no se lo dio a yailín lo acusó de que le le ñampió su cuarto y el mismo tekashi signay también había hablado públicamente de que andú al pues le había sustraído supuestamente este dinero a yailín pero el empresario dice de que la cosa no es así miren que lo que pasa según lo que él dice antes en el inicio de yailín antes de que llegara anual y toda la vaina la vida yailín él firmó contrato con ella de representación artística perdón en los eeuu o sea él es de los que hace giras como el señor ulloa y todo eso habían hecho el contrato cuando yailín estaba pegada con chivirica para una gira en los estados unidos yailín se metió con 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 anuel y producto de esa relación en su momento no pudo hacer la gira luego salió embarazada y todo eso dice andú al de que momento de necesidad de yailín él le puso par de pesos para adelante también aparte según el de par de adelanto que le dio por la por 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 firmar el contrato que yailín nunca cumplió esos compromisos que tenía en la ciudad de nueva york dice el que le hizo quedar mal con algunos clientes incluso cuando ya él estaba embarazada le dijo de que cuando ella diera luz y saliera de riesgo ella iba a subir a los eeuu a cumplir con esos compromisos porque ella venía puesto para lo de ella según estuvo diciendo el empresario y dice el que no se ha podido eso entonces si ya el in según él tiene contra está incumpliendo contrato le debe dinero y él tiene que entregar una suma me imagino que él se quedó con eso como vía de de del pago de lo que él entiende que yailín le debe pero vemos señores de que andú al no ande en sentimiento y andú al entiende de que la cosa como él dice y al y él ha interpuesto una demanda en contra de yailín la más especial que aquí la tengo aquí dice miren lo que dicen aquí aquí la tengo la página pero la tengo aquí la buena demanda dice a la honorable magistrada procurador fiscal del distrito nacional unidad de querellas y delitos especiales asunto formal interposición de querella con constitución en en actoría civil creyente andú al music imputación violación a los artículos 21 y 22 de la ley número 53 guión 07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología imputada jordina guillermo día conocida artísticamente como yailín la más viral etcétera o sea la demanda viene porque huyó y yo le dé mucha vida y saluda a ojo a porque andú al dice de que yailín ha incumplido contrato de que yailín tenía que hacer varias tenía actividades en los eeuu y producto de ella no cumplir el tubo según inconveniente y vemos de que el demandó y vamos hay que esperar a ver qué pasa yo lo que entiendo de que yailín andú al debieran de hablar y llegar a un acuerdo aunque no puedan trabajar y cada cual por su lado realmente porque entiendo de que este tipo de cosas le afecta a yailín en solo americano porque el pan es americano tiene su empresa ya americana entonces aquí en los americanos le van a la razón a él y más que yailín ustedes saben que tuvo el problema con tecach y la ficharon allá vaina en el sentido de que la ella haya tenido inconveniente con la justicia me entienden entonces bueno vamos ver en qué para esto pero si andú al está demandando es porque él sabe lo que está haciendo porque andú al no loco nada déjame saber tu opinión sobre ese caso de yailín la más viral vámonos de una vez con el caso de mi hermanito tal y goya que me sorprendió mucho en verdad cuando yo vi esto ustedes saben que tal y goya un tigre muy querido también odiado como somos todos porque así como yo tengo mucha gente que me quiere tengo mucha gente que me adora yo siempre digo uno no es un billete de 2000 pesos de 100 dólares para caerle bien a todo el mundo o sea uno siempre va a ver gente que te caiga bien o mal pero tal y un tigre real que sólo tienen poco en este en este negocio por eso tiene mi respeto pero mi hermanito tal y hizo una publicación que hay ustedes también donde se ve el postrado en una cama de un hospital y lo acompañó el siguiente cabezado que dice hoy llevo dos días en una clínica peleando por mi vida suerte por no por su simpatía no quiero dar pena sólo le quiero pedir disculpas todo aquello que yo le he hecho mal que yo le he faltado el respeto yo soy cabeza dura pero dios me acaba de poner en mi sitio y como un caballero si no no salgo de aquí sólo le quiero pedir disculpas pero que reír reuniré el norte que espero que reine el norte mantengan este movimiento vivo yo lo he entregado mi vida literalmente este movimiento ahora mismo estoy caminando con dios eres el que sabe de mí tú voy siendo nuestro hermano tal y goya guau 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 ya te digo hermano pronta recuperación mi hermano y yo tengo fe de que tú vas a iroso eso tú vas a superar eso porque yo está contigo tú sabes tú tienes tienes madre y abuela que son gente que yo sé que oran por ti le piden a dios por ti y nada mi hermano pronta recuperación que yo sé que usted se va a recuperar normalito y por asco usted se va para de ahí normal y va a seguir siendo el rey del norte va a seguir montando pilas va a seguir tirando canción y la gente va a seguir hablando bien y mal de usted como toda la vaina así que ánimo mi hermano que estamos con usted mis fuerzas y mis oraciones contigo mi hermanito tal y goya que está pasando por un momento por un proceso porque eso es un proceso y yo sé que ese proceso él lo va a superar con la voluntad de dios el todopoderoso vamos ahora con el alfa señores señores pero el alfa no baja todos los días el alfa tiene que estar mandando fuego pero ya yo le dije que eso es la manera de que el alfa tiene para mantener el sabroseo y la vaina el alfa que está bien coronado con ese tema con énfasis eso está dando mambo durísimo a dejarle el siguiente mensaje que dice lo siguiente ustedes le llaman locura a lo que no alcanzan yo lo logré y el bobo es que voy por más el mejor de todos los tiempos de república dominicana y oyen ahora lo que dice ahí naciste pa mamar no corra la olla va por ti el mejor naciste pa mamar no corras la olla va por ti el alfa el jefe bueno a quien le sirve ese sombrero todos los criticantes del alfa chimbala dirico en la casa rochi quienes más públicamente así chimbala dirico en la casa rochi mandrake sin freno lápiz consciente don miguelo moza en la para a quien le cae ese sombrero de todos los contrincantes que tiene el alfa el jefe dámelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios bendiciones y que papá dios te bendiga en gran